Bueno, hoy estamos en la Plaza Bolívar de Chacao con un foro importante, dándole la cara a nuestros vecinos para tocar los temas más importantes del país. Tenemos como invitado muy especial a Chubo Torrealba, quien es la cara visible, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Estamos en un momento en el que los índices de rechazo, de descontento que sienten los venezolanos hacia el gobierno nacional marcan récords históricos según todas las encuestas. Y ante eso, el compromiso de la Unidad Democrática, de convertirse en una alternativa, una verdadera alternativa real, viable, para millones de venezolanos que hoy se sienten desamparados, desprotegidos, desesperados, es el reto más grande que tenemos. Por eso estamos hoy aquí, todos los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad Democrática, con nuestros vecinos, para hablar sobre el hoy, sobre el mañana, sobre esa ruta que tenemos que transitar para lograr el cambio político, pacífico, democrático y duradero. Que aspiramos los venezolanos para tener un país de progreso, para tener un país donde haya oportunidades, donde nuestros jóvenes no se vayan porque sienten que el país los echa y les cierra las puertas, sino que por el contrario haya oportunidades para todos los venezolanos. Por eso estamos hoy aquí y para mí como alcalde es un honor, un placer ser el moderador de este evento y tener a Chubo Torrealba como nuestro invitado especial. Bueno señores, lo que está ocurriendo hoy acá, ya se sabe desde la primera hora, hoy la divisa innombrable amaneció a 168 bolívares, pero el barril de petróleo amaneció pisando los 60 dólares, es decir, la divisa innombrable está por los cielos, el barril de petróleo está por los suelos. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta Navidad va a ser una Navidad compleja, dura, difícil, significa que enero del 2015, febrero del 2015, marzo del 2015 va a ser muy probablemente un trimestre de severa contracción económica, lo cual quiere decir aguda lucha social. Bueno, en eso estamos organizando el descontento, dándole cause político y dándole cause democrático a ese descontento. Frente a esta situación ya no basta con ser oposición, ni siquiera una mejor oposición, hay que ser alternativa de gobierno, porque lo que el país reclama del gobierno no es que Madura corrija tal cosa o que el régimen corrija tal otra, no, aquí lo que hace falta es un cambio de modelo y eso es lo que estamos construyendo, eso es lo que estamos promoviendo de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, de la mano de las comunidades, eso es lo que estamos haciendo hoy acá en Chacao y lo que estamos haciendo simultáneamente en muchas otras comunidades de todo el país, construyendo el cambio, construyendo la esperanza. Hoy, 2 de diciembre, hace 7 años, le propinamos la primera derrota electoral al régimen, sí, con este CNE, sí, con Tibisay y su baranda, así le ganamos hace 7 años, lo vamos a volver a hacer. Sí, bueno, en principio el compromiso de la representación de cada una de las organizaciones políticas que conforman la unidad, además, por supuesto, invitando también a los independientes, a los movimientos sociales, de cara inclusive a las parlamentarias. Nosotros estamos definitivamente en una agenda de vinculación con las comunidades, de trabajo con la gente, viajando por todo el país, porque cuando nosotros hablamos de que queremos que las instituciones le sirvan al pueblo venezolano, estamos hablando que definitivamente la Asamblea Nacional debe cambiar. Nosotros propusimos diferentes agendas legislativas que no fueron tomadas en cuenta, la ley de salme, ley de primer empleo, ley de producción nacional, y bueno, muchas leyes que Diosdado Cabello no permitió que se legislara. Esa Asamblea Nacional no permitió tampoco, inclusive las investigaciones para actos de corrupción, la vulneración de los derechos humanos, la persecución y criminalización como tema de discusión, tomando en cuenta todo lo que han hecho con algunos que han pensado diferente. En ese sentido, nosotros vamos a vincular a todo el país para que asuman las parlamentarias como una vía electoral democrática para un cambio, para un cambio en Venezuela, que significa brindar confianza al elector, brindar confianza al pueblo venezolano, para ir rumbo, por supuesto, a asumir un triunfo que va a ser en beneficio de todos los venezolanos. Hoy estamos aquí en Chacao, en esta Asamblea de Ciudadanos, pero es un esfuerzo que estamos haciendo en el área metropolitana de Caracas. Ayer estuvimos en el Atillo, en el Cigarral, hoy estamos en Chacao, mañana vamos a estar en el municipio Libertador, el jueves vamos a estar en Baruta, el viernes vamos a estar en Petare, y esto es un ciclo de asambleas que vamos a estar continuando, no solamente este año, sino todo el año que viene, de manera tal de tener una puerta permanentemente abierta para los vecinos, para que estén informados de la realidad política y cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir de manera permanente todo el año que viene, en donde tenemos el compromiso de las elecciones al Parlamento Nacional, pero que además de eso necesitamos que todos los venezolanos estén muy informados frente a la situación política y que no se queden pasivos frente a la realidad, sino que todos nos incorporemos para tratar de modificar esa realidad y lograr un país en donde todos nos reencontremos. Hoy seguimos con el ciclo de charlas, encuentros y asambleas a lo largo de la Gran Caracas para construir desde aquí la unidad y el cambio necesario para Venezuela. Y por eso estamos con integrantes de los distintos partidos que conformamos la unidad y por supuesto con nuestro secretario ejecutivo Jesús Chulo Torrealba llevándole un mensaje a los vecinos en la necesidad de organizarnos, la necesidad de participar activamente, la necesidad de entender que el camino constitucional y democrático que se nos presenta el próximo año en Venezuela es la mejor oportunidad para empezar a cambiar a Venezuela, cambiar el modelo y por supuesto transformar la vida de los venezolanos. Hacer que una asamblea sea realmente útil para los venezolanos y no útil para el poder. Que sea útil para resolver los principales problemas de los venezolanos y no sea útil para los que están en la Junta Directiva ni para el partido de gobierno. Que al final sea una asamblea nacional que le brinde a los venezolanos soluciones efectivas para sus problemas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!